El apoyo que han dado los comerciantes a las medidas aplicadas por el gobierno del presidente Luis Abinader han contribuido de manera positiva para superar obstáculos, fortalecer la economía y mantener la paz social. Y proteger el ambiente de paz social que vive el país. Así lo aseguró el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, tras juramentar la nueva directiva 2023-2025 de la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santiago Amaprosan. Durante la ceremonia de juramentación, Bisonó fue distinguido con una placa de reconocimiento por la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santiago Amaprosan por sus aportes y apoyo a ese sector durante su gestión en el MIP. Quiero aprovechar el espacio para felicitar a la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santiago Amaprosan por trabajar como una gran familia, como una mano amiga en la ejecución de acciones que garanticen un mejor país para todos los dominicanos. Su historia así lo señala. Ustedes comerciantes han sido jugadores importantes en este escenario para que el comercio se mantenga a la vanguardia y poder seguir consolidando nuestra economía como una de las principales en la región.